¿Qué es una denigración al género femenino? Adrián, pero cortito. Ventura está desquiciado. No, yo estoy desquiciado con otro aspecto. Esto recibió fondos del Estado Nacional. Es decir, esto lo terminamos pagando todo. Acá dice AFA Educación. AFA Educación. Yo la verdad es que no quiero como ciudadano estar pagando eso.